Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero Telecaribe al Día. Les saluda Daniel Boga, a continuación le presentamos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Consideran de difícil volver a ubicar a Nicaragua en el camino de desarrollo a como lo estaba antes de las protestas en contra del gobierno. Habitantes de Ramakí esperan proyectos sociales que beneficien a su comunidad. Militantes del FSLN aseguran que Daniel Ortega se quedará en la presidencia de Nicaragua. Conoceremos el legado que ha dejado el reverendo Stelman Bend, según la jefa de la bancada del FSLN en el Consejo Regional. Alcaldía de Bluefields aprueba más de un millón de Córdobas para mejorar una escuelita del barrio 19 de julio. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.